Ay, que cansado estoy Si que esta bien tarde Ya, ay, aquí esta mi casita Que bien que llegue Ay, ya esta ¿Cata? Hola Juan Pasa Cata, es muy tarde Pasa Es muy tarde, estas en mi casa y hay un botón Y esta muy raro todo, y donde esta mi sofá Pasa y cierra la puerta Ok, ok, disculpame, disculpame Ya entro, entro, cierro, cierro Hola Bienvenido Las ventanas, porque se pusieron Negras, que esta pasando ¿Esto es lana? No, 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 no la ropa No lo rompo, no lo rompo, no entiendo que esta pasando Cata, anuncia, pero esto esta pesando muy fuerte Tengo mucho miedo, eh Chicos, dejen un like, a ver si me salvo de esta No tienes por que tener miedo Juancho, tu estas aquí Por un motivo Si yo te voy a decir cual es, espérate No puedes abrir la puerta Porque quité la cerradura para que no salga Pero Cata, anuncia, ¿a dónde me metiste? Tengo miedo Y estás comportándote muy extraña Estamos atrapados juntos, Juancho Eh, pues, pues eso me doy cuenta Bueno, no me incomoda estar junto de ti Pues está bien aquí, la verdad Me siento muy bien, agradable Eh, perdón, 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 perdón ¿Has visto el botón que hay sobre esta mesita? Sí, es un botón muy bonito Ay, es adorable, lo compré Pero sabes las propiedades que tiene este botón Caucho, un poco de... No, no digo que contiene Sino que propiedades hay en él ¿Qué te quiero decir, Juancho? Eh... Este botón no es cualquier botón Este botón al tocarlo ¡Ya sé! Este botón es de una bomba nuclear La cual voy a destruir, Mike, si lo aprieto ¡No! ¡Quítate! ¡Ya lo piste! Ah, pero ¿entonces de qué es? Es nueva Es un botón para saber si dices la verdad o no ¿Ese es el detector de mentiras, Cata? Sí ¡A estos extremos hemos llegado! ¡De desconfianza ante mí! No desconfío de ti Simplemente me pareció algo divertido Y como siempre quieres escapar de todos los planes que hago Pues te tengo aquí en contra de tu voluntad Yo sabía Yo sabía que... Yo sabía que... Quiero que me digas algo, Juancho Ay, ¿qué quieres que te diga, Cata? ¿Me orinabas de pequeño en los calzones? ¿Qué? Si no tienes miedo, puedes tocar el botón A ver, a ver, a ver ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo que si me orinaba de pequeño en los calzones? Pues la respuesta es que... 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 Que no Nunca me oriné en los calzones ¡Pícale! ¡Ah! ¿Pero por qué salió rojo? No, porque si te orinaba Pero es un niño mejor No, 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 no Espera, yo no soy un niño mejor Esta máquina miente ¿Cómo va a mentir? Todo de pequeño En algún momento lo hemos hecho, ¿eh? ¿Y le pico? Yo también Bueno, sí, sale verde cuando le picaste A ver, a ver, a ver, espera Voy a hacer la pregunta yo, ¿de acuerdo? Mira, yo tengo que... ¿Masi? 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 ¿Santa? ¿Te llamaste a la policía, es cierto? No, 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 estoy secuestrado, señor agente, auxilio ¡Ay, yo qué! ¡No voy a estudiar a la policía! Ya lo que me faltaba, Juancho Escúchame un momento Tengo que hacerte otra pregunta Porque yo soy aquí la que hace las preguntas ¡No, tú! Dime la pregunta que me vas a preguntar Pero que sea una pregunta preguntosa ¡Muy preguntosa! Espera, que te anuncie No me hagas la pregunta que creo que me quieres hacer ¿Cuál? Pues la pregunta que creo que me quieres hacer No te la voy a decir Porque vas a creer que yo creo que es otra pregunta La que yo te quiero hacer Pero no, yo quiero hacerte la pregunta que estás a punto de hacerme O sea, yo hago la pregunta Tú solo tocas el botón El botón dice la verdad Lo sé Pero no me hagas la pregunta que estás a punto de hacerme ¡Cata, no! ¡Cata! ¡No! ¡No, chicos! Todo el mundo comente un emoji de botón aquí en los comentarios Para que Cata me deje en paz ¡Cuancho! La pregunta ¿Cuál? Tú amas a otra persona, ¿cierto? ¿Qué? Sí, yo amo a otra persona ¡Ay, mamá! A mi hermano, a mi hermana A mi papá ¡Ay, no, eso es cierto! ¿Has visto? También hay que tener mucho cuidado con lo que me preguntas, Cata ¡Ay, pues ya me había asustado! Digo, este macho ¡Vaya! No, 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 no Yo sería incapaz de tirarme un pedo en este momento ¿Qué? ¡Ah! ¿Eso que sí? ¡Ay, yo también! ¡Pero, bueno, frijoles! A ver, a ver, Cata Mira, a mí me parece más interesante que yo también te haga una que otra pregunta Así que hacer la fila Cambia de puesto, ¿ok? Ahora la pregunta la hago yo Cata Anuncia ¿Qué? Tú, el día que estabas durmiendo conmigo Y empezó a leer como a frijol verde quemado podrido ¿Era un pedo tuyo? ¡No! ¡Tocame! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Qué asco, Cata Anuncia! Yo sí le dije Y tú ese día me dijiste unos tacos con frijoles de Don Pancho Y yo te dije ¡No, Cata! ¡Te va a dar diarrea! Y tú dijiste ¡No! Y me los como con cumis ¡Te dije, Cata Anuncia! ¡Qué rico! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mira, sabes que ya no te hago más preguntas, Cata ¡Ah! Mejor sí, mejor así, Juancho A ver, otra pregunta que tengo para hacer ¡Dímela! ¡Tira la pregunta! ¡No hay pregunta más preguntosa que tengo! Es muy triste, pero... Has tenido una cita últimamente Que no sea con una chica Que sea yo ¡Tocá el botón! ¡Tocá el botón! ¡No te escapes! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me voy a indigir los cristales de arriba! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! A ver, mira Yo te voy a responder esa pregunta De la siguiente manera A ver, tú me preguntas Que si puede que yo haya salido con una persona Que no haya sido tú en la última semana Y yo puede que te responda Que sí Y a lo mejor no sea verdad Pero puede que te responda Que no y sea mentira Así que a responderte la pregunta De que si he salido con alguien más Siendo que, digamos, que es mentira Pues diría que sí Así que... ¡Solo todo! ¿Qué he hecho? ¿Con quién? Con Federica, ¿verdad? La vecina, ¿verdad? ¡Guácala! ¡Qué asco da Federica! ¡No! A ver, Cata Mira, no fue conscientemente Pero en el video anterior Tuve una cita con Ladybug Así que si los chicos no lo han visto Después de este video Que vayan y lo vean Y por cierto Que se suscriban ¿Qué me vio eso? Cata anuncia Te lo voy a decir ¡Está loca! ¡Está loca! Pero mejor háganme otra pregunta Eso para otro video Que los chicos vean ese video Y activan la campanita Que no se lo pierdan Ok, solo quiero saber Si me amas de verdad Eh, bueno Sí, te amo, Cata ¿Qué? ¡Qué tanto! ¡Ah! ¿Has visto? Pero... ¡Este botón es una farsa, Cata! Acaba de salir que no te amo Cata, yo te amo de verdad Pero... No lo suficiente Me amas, pero de mentiritas La amo de... ¡Esto es a ti mismo! La amo de mentiritas Una farsa Sí Una farsa Este, porquería Botón, no voy a decir No, me lo rompo Que me costó mucho dinero Ese botón es una mentira Es una farsa Falacia Es el botón del engaño Un robo Te robaron ¿Cuánto pagaste por él? Te has estado Enamorando De una chica Con alas ¿Cierto? Ah ¿Qué es eso? Ah Pero... Últimamente no la he visto contigo Pero sé que está ahí A ver, la chica dragona Ha quedado dormida Dice que está... ¿Pero cómo se dice cuando un animal Duerme por mucho tiempo? ¡Libernado! Es un reptil Dice que está hibernando Claro, porque es un reptil Entonces tuvo que comerse un montón de humanos Y luego se fue a dormir Pero entonces dime La amas a ella, ¿cierto? A ver, Cata Yo La aprecio como una dragona Pero yo te amo a ti ¿Ves? La aprecio como dragona Pero yo te amo a ti Y salió que era verdad Pero sí salió que era verdad En tu cochino botón Mentiroso Entonces, Juancho ¿Qué más preguntas te puedo hacer? A ver Una pregunta super viper Me avergonzosa ¿Cuál? Voy a hacerte una pregunta Sobre tu calvicie ¿Mi calvicie? Es real, Juancho Soy más calvo Que Las esquinas de las mesas Soy Soy más calvo Tu mamá sí te es calva Deja de tratarme mal Si te vas a burlar de mí Haciéndome este juego Yo me voy ¡Taca el botón! Quiero saber Simplemente triste Si en algún momento de tu vida Te ha crecido un solo pelo Sí En algún momento de mi vida Tuve pelo Mira Mentira Botón asqueroso Botón asqueroso Ahora sí No, ahora sí Lo voy a dañar Mira, ya no quiero jugar más Me voy para arriba Me voy Me largo Guancho, no puedes huir del botón Porque lo traigo para tu lado, Juancho Mira, Cata, acá dice Por favor Por favor, no entrar aquí Por eso Para que no te escapes Por eso está Para que digas Ay, no puedo pasar Porque pone Porque siempre pasa esto Con los ¿Qué? ¿Qué? La herencia, Juancho La herencia Dice nietos Recuerden administrar muy bien Merencia El hospital queda a cargo De ustedes Y todo mi capit... ¿Qué? La herencia Atentamente su abuelo Podás a Juancho Comparte con dólar todo Sí, claro Toda esta herencia La voy a compartir Por supuesto ¿Qué? Dígale ¿Ahora? Ahora con estos Pikachu presentes Diles la verdad No, no hace falta Que lo... Ellos saben que voy a compartirlo Con dólar No, no, no Espera, espera, espera Cata, cata, cata Cata, cata, cata Espera, escucha, escucha, escucha Cúchame Tranquila, tranquila Tranquila Te veo muy acelerado Últimamente, Cata Cuando tienes que estar Calvado Es un simio Es un simio Y simio no pasa simio Está bien Dale, la toqué, ya La verdad, pero con falta Si no le digo nada Sí, claro Lo voy a compartir contigo, cata Pero dejas de hacer estos juegos ya Y no voy a tocar el botón Para saber si es verdad Que lo voy a compartir contigo Algún día nos casaremos juntos Claro Por supuesto que nos casaremos juntos algún día No, no, no Entonces, ¿por qué tienen miedo? Si no, me diría duda Yo, mira ¡Ay, gancho! Y salió que sí, cata, anuncia Pero bueno Yo creo que es hora de De que ya te vayas de casa Me has hecho un montón de preguntas Y la verdad es que me sentí en su momento incómodo Yo te quiero un montón, cata Pero te quiero hacer una pregunta Antes de que te vayas ¿Tú has salido últimamente con alguien más? No en contra de mi voluntad ¿Por qué salió rojo? Porque no fue en contra de mi voluntad ¡Cata, anuncia! Eso fue lo que mentiste, cata No soy tonto Te conozco muy bien ese botón ¡Ven aquí! ¡No se puede hacer salir! ¡Cata, anuncia! Yo sé que puede salir, pero ¡Respeta, respeta Flow, chicas! ¡Respeta Flow! ¡Respeto, no! ¡Y corra respeto, chicos! ¡Espera, cata! Pero antes de que te vayas ¡Un momento! No cuentes nada, por favor No cuento nada Me voy para... Y quema este libro, por favor, también ¿Ok? Me voy para Guchita, Canadá, cata ¿Me das un besito antes de ir? No ¡Vete con tus guchitanas, Canadá! Yo creo que hasta acá Dejo el video de hoy, chicos Nos vemos Suscríbanse Dejen un like Cata es muy rara Pero ahora soy millonario Y eso no lo compre nada Bueno, sí El dinero ¡Hasta luego! ¡Los quiero!